hola como están bienvenidos nuevamente a un vídeo más de cómo hacer yo soy rey y hoy estaremos aprendiendo a hacer la mezcla como es la mezcla para lo que viene a ser las macetas en mezcla para macetas pequeñas y mezcla para macetas grandes que es ya se lleva otro tipo de arena así que vamos a aprender a hacer eso hoy día también no te olvides de suscribirte al canal de youtube de cómo hacer también seguirme en mis redes sociales como facebook e instala donde subo adelantos de los proyectos que estamos haciendo y sin más que decir comencemos bueno ya ahora sí manos a la obra acá tenemos un poco menos de lo que viene a ser la arena arena fina vamos a ponerle dos de esta arena fina de la misma de la misma cantidad 2 2 está perdón lo que usted tenga a la mano lo que vayan a medir pueden hacerlo con cualquiera acá tenemos la otra parte recuerden que la arena debe estar seca ya que si está mojada y al momento de para que es para secar la maceta no no se quedaría bien tiene que ser bien seca la arena y ahora hacemos el otro porcentaje de lo que viene a ser cemento es cualquier cemento o bueno creo que todos los cementos son anti salitre así que no habría problema ponemos y procedemos a lo que es mezclar ya que yo esté solamente una muestra ya que yo utilizo porciones mucho más grande que ahorita lo voy a enseñar que va a separar arena con gruesa así que mezclamos como digo esto es una muestra solamente para indicarles que es dos de dos de arena y uno de cemento con ese y arena que esté seca si no está seca pueden hacerlo y dejarla secar al sol la arena antes de mezclarla obviamente con el cemento si lo dejan con el cemento nunca va a secar y va a ser muy difícil se va a secar la arena con el cemento junto y se va a endurecer y eso no nos digamos no nos sirve ya mostramos lo que hemos mezclado bueno es una mezcla simple ahora vamos a pasar lo que es para cuando hacemos macetas más grandes y tenemos que utilizar ya arena gruesa las porciones de lo que viene a ser arena gruesa es uno de arena fina uno de arena gruesa y uno de cemento acá vemos que la arena gruesa es que tiene piedrita es medio color naranja bueno como le dije ahora vamos a abrir el cemento de la manera de la manera correcta de cómo abrirlo bueno siempre mirando para arriba o sea todas las letras que estén mirando para arriba y nos vamos a los lados podemos a poder encontrar lo que es una un símbolo una flecha que nos indica que por aquí se abre ya que acá me mostramos que no lo tiene ya sabiendo esto y podemos meter los dedos que hay como una solapa para poder abrir abrir una bolsa que vaya completamente recto y una vez que llegamos a los extremos nos encontramos con dos solapas más en cada lado que nos permiten abrir la bolsa de esta manera podemos digamos conservar la bolsa en buen estado para poder utilizarla para forrar nuestras macetas así que llevamos nuestro bolsa de cemento vaciamos todo el cemento que ya como les repito yo calculaba más o menos qué cantidad es yo mayormente mezclo así cantidades grandes ya que hago diariamente cantidad macetas pequeñas normalmente hago para los vídeos y poco a poco como es un tutorial hasta que ustedes vayan aprendiendo como digo pueden seguir ministra donde pueden enviarme sus fotos de sus modelos que van haciendo y ver el aprendizaje y cómo van cómo van desarrollándose para hacer modelos más grandes y como digo acá la bolsa lo doblamos hasta que formó un triángulo como ven en la parte de arriba y poderlo almacenar si tenemos varias bolsas y no esté mal doblado es un tip nada más bueno antes de mezclar tenemos que esparcir todo el cemento para que se combine bien con con las dos arenas como se aprecia en el vídeo simplemente se esparce todo el cemento y recuerden que les repito la mezcla para para más estas grandes estos de arena no una arena fina y uno de arena gruesa y uno de cemento es como si los dos de arena fuera uno solo dos de arena y uno de cemento entienden sólo que en la arena se combinan los dos una fina y una gruesa bueno si se preguntan para el acabado realizado sale igual si sale igual y lo saben hacer usan frotacho todos al igual al acabado ni problema para los bordes lo que son bordes si podemos usar la fina solamente para los bordes que por demás para la forma no como vemos como mascarilla tenemos los protegernos ya que él el polvo puede caer hasta el nariz así que mezclamos es como de una forma como si batiéramos en la cocina como se bate mismo nombre lo dice tratar de combinarles todos los ingredientes y hacerlo lo mejor posible en la primera vuelta y aquí son dos vueltas lo voy adelantando para que la segunda sea mucho más fácil con una escoba bueno cada una pequeña escoba que se rompe siempre que me compro escoba se me va rompiendo y me quedo con esta como que barro un poco mejor un poco más pequeño más duro ya no hace tanto polvo el barreno y jalamos todo lo sobrante a la misma mezcla por qué lo hago porque lo que fácil fuera que yo le dé otra vuelta y bueno y simplemente no lo barra no barra lo último cuando termine de mezcla lo importante de esto es que el cemento que es principalmente a veces queda esparcido se junte nuevamente para poder mezclarlo bien ya que si es poco y bastante cemento que quede esparcido la mezcla va a ser pobre no así que trata de barrer bien que todo el cemento se nos una de nuevo a la arena no ahora como repetir hacemos nuevamente una segunda vuelta ahora para el otro lado y la segunda vuelta ya es mucho más fácil ya que la primera hemos tratado de batir lo mejor posible y a la segunda es más fácil de igual manera hacemos una forma de batido toda la mezcla y volvemos a barrer tener todo acumulado para que no estorba nadie y tampoco para que no haga más polvo de que si dejamos por ahí esparcido miren acá una vez determinado les enseño cómo queda la barrera mezcla miren se nota la arena gruesa que existe mezclado con la fina bueno la fina casi no se ve y así es como se nota ahora les enseño cómo con qué macetas hemos logrado hacer con la arena gruesa miren acá les enseño una maceta que ya está secándose ya nos falta quizás unas cuantas horas y que termine de secar bueno y se ven cómo va cambiando de color así que muchachos si quieren saber cómo se hace esta maceta suscriban a este canal se vienen vídeos más impresionantes poco a poco más está más grande así que no se olviden de suscribirse y nos vemos y 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